Música Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí no sé qué fuerza sobremana me da valor lejos de mí muerta la luz de mi esperanza soy como un náufrago en el mar sé que me pierdo la untananza y no me puedo resignar que triste es recordar después de tanto amar aquella dicha que pasó flor de una ilusión nuestra pasión se marchitó olvida mi dester retorna dulce pie a nuestro amor y volver a florecer y volver a florecer flor de una ilusión nuestra pasión se marchitó olvida mi dester retorna dulce pie a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como una que ya se ha flore un abrazo y volver a florecer